En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Me damos un aplauso si no le importa, ¿vale? El tercer grupo 5 ganado, un abrazo Es que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mí, a mí Máximo y el gol, de su nacer y campeón Vale, mejor que son las fotos de los cinco Este trofeo se lo dedicamos a Sonaria Lucio Que si bien esto no sería lo mismo Mucho ánimo, ¿eh? Un besito, un besito, un besito A vosotros, yo tengo el lujo Muchas gracias, ¿eh? Un besito, un besito, un besito Dia, adiós Lola, adiós Un besito, adiós A ti te dicen que te vas a Aipi A ver si es... Vamos a ir a pedir a ella Tercera de Duca 2, un abrazo a mí, nos vamos en el empate Vale, aplausos Vale, aplausos Vale, aplausos Vale, vamos con tercera Campeón también en esta categoría, recoge Julio López y Anduinas. Hay un sabor aquí que me comenta Dani, también de la Lechuga Mecánica, de la Lechuga Mecánica, Eduardo Martínez, también sabora, comparte el título con el portero, si no le importa subir a Adrián, Adrián Durán, para que salga la foto de los dos, mismos goles encajados, 28 puede ser Adrián, 28 goles encajados Lolo. Quien es segundo y veintico número de dos, ha costado el dólar. Este, 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 este. No, 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 los captados, veo. Pero tanto como tú, tanto como tú, no tanto como tú, porque yo me coño a pedo. Habla de dinero y no tengo tanto como tú. Pero que tú... No. Pero escúchame, sí. Más gratis cada día, ¿no? Pero yo no sé por qué tiene que encender las vasas. Si por qué eres civilista o por qué habla de dinero. Debería de invitar hoy, tío. Dime, ¿quiénes, Paco? Bueno, Paco, Paco. Impro, es que no hago feo, que sí, pero no hay problema. Aprenden, gracias. 35, 36. Si no te ciro el micrófono, eh. Sí, sí. Vale, vámonos, Santiago. Máximo goleador, máximo goleador, el tío más fatiga del mundo entero, Antonito Ramírez, el duende de San Pablo, máximo goleador. Llega uno café de que entero te gusta. ¿Listo? No lo vamos a jugar, tío. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!